Bueno, yo no sé. Una tarde muy bonita para los madristas. Pero es que claro, con esta organización... Florentino en el banquillo también. Sí, se lo dijo Florentino. Además, tú muy gracioso, pobre niño. Dice, mira, aquí es donde sé que quieres estar. Demasiado gracioso. Todo simpático, Mundo. Bueno, pero lo que quiero decir... Le emocionó, le emocionó. No, a ti no, Jorge. No te hizo gracia a ti. No, yo jamás, yo te digo sinceramente, jamás le haría una broma así al presidente. Jamás, porque a ver si se lo cree... ¡Pero se come toda la semana! ¡Perdóname! ¡No, a ver si qué, a ver si qué! ¡No, perdóname! No se lo haga en broma, porque por ahí se lo cree y se queda. No sé si me entiende. Y Florentino me parece que tiene debilidades. Bueno, parece igual. Bueno, vale, no pasa nada. Que no me voy a desviar de la hoja de ruta. La cuestión es que con esta organización arbitral y con esta federación, la liga sí está terminada. Y no me voy a cortar un pelo, voy a decir ya las cosas como son. Vamos a ver. El pasado jueves el señor Rosel dice lo que dice metiendo el cuezo hasta el corvejón y llega un momento en que todo el mundo se da cuenta de que esto hasta puede cambiar la inercia. Pasan dos días y el señor Guardiola, al que admiro mucho, ¡ay! Se me va a ocurrir decir que mi tiempo en el Barça se acaba. Matamos a los de la RAI, montamos un dispositivo dentro del departamento de comunicación de Cataluña para ver cómo maquillamos esto. ¡Qué casualidad! El problema es que lo dijo. ¿Qué ocurre? Que llega el partido del Madrid con el Sporting y aquí hay que hacer algo. Al Madrid, por supuesto, jugador de la Liga, le ponen un árbitro muy experimentado en mil batallas. Le ponen al amigo González González que jamás había pitado al Real Madrid. ¡Qué curioso! Ponemos un novato a uno de los dos contrincantes jugándose en título. Por la noche el Barça en el Madrid al ponemos a Ramiro Domínguez. Un tipo cultivado y con muchas tablas dentro del sistema. Pues fácil, lo que iba a pasar. Llega el amigo Olviol. Tiene fe en una pelota que Juan Pablo y la defensa, si quieren que se va, la rebaña con la pierna derecha, con su amplia y larga pierna derecha. El linier está en línea con Alviol, que creo que tiene un cuerpo pequeño, como todo el mundo sabe. Y intuye o adivina que la pelota ha podido salir por si acaso. Pitamos miedo y anulamos un gol. Vale, minuto 2, iban 1-0. Partió suelto. Minuto 42. Lora extiende la mano en un córner, voluntariamente, instintente, porque ve que no llega. Le da claramente con la mano, todos se quedan impávidos. El árbitro estaba a 3 metros y en línea. Lo ve, pero no lo pita. ¿Por qué me voy a pitar un penalti a favor del Madrid? No te haría. Si nadie me va a decir nada. Estoy debutando en la organización. Si estoy debutando, yo sé cómo se crece en esta organización. De luego, nunca haciendo nada a favor del Madrid. Y sí al revés, porque así se debuta. Hay sitios que con un debutaba bien. Y pues vuestro Sporting, y se lo he dicho en la serie, lo digo aquí, muy bien en la segunda parte, defensa derecha al final, chapó por preciado, chapó, porque es un tío con un par, y ganan el partido al final, me da igual que es justicia, es justicia, lo ganan. Pero insisto, la organización arbitral, el partido de la primera parte del descanso puede ser 2-0. Llega por la noche, y como el partido de Villarreal está atacando, y Valdés es la figura, que Piqué le venga un balón, y después de tocarle su pectoral izquierdo, acomode la pelota, la acomode, con el brazo izquierdo, que ahora yo paso el Izaur Stuttgart dos veces, no pasa nada, y caiga limpiamente para que fusile, ¿por qué lo vas a anular? Si es el Barça que juega muy bien al fútbol, ¿por qué vas a anular el gol? Y además matamos la Liga, matamos el problema. Es un discurso excepcional este. Con la mano, que es la misma extremidad del cuerpo, con la mano, que es la misma extremidad del cuerpo, con la que el Madrid puede hablar de la partida, el Madrid se pudo acostar, señores, con la aplicación de la ley, no del fútbol, de la ley a 3 puntos, y se ha costado a 8. Tomá, la imagen es esta, la de Piqué, la de Piqué es esta, la mano, bueno, la mano de Piqué, es que mece, mece a la pelota, es la mano que mece a la Liga, la mano que mece a la Liga es la de Piqué. La mano que dirigió ayer al Madrid, no te lo puedo admitir. No, si no, la vista es el hecho. Es decir, que el árbitro permitiera que el Madrid terminara con 11 jugadores, después de las intervenciones dramáticas, de la tierra, que tuvo que ser el fútbol dos meses, las cuatro simulaciones de Higuaín, las cuatro simulaciones de Higuaín, exactamente, en el minuto 30, 31, 50, 43 y 11 de la segunda parte, solicitando penaltis. ¿Alguna la pito al árbitro? No, no, entonces... Pero vamos a ver, si tú dices que la Liga me tiene que saber, me deseo de tarjeta permanentemente, la simulación es ventaja, la castigó al árbitro, la castigó al árbitro, pero no le sacó ninguna tarjeta. Ah, la única tarjeta. Claro. La vuelta de Piqué, pero bueno, perdóname, Tomás, no quiero hablar de los árbitros, porque laer en la trampa, caer en la trampa. Ayer hubo un día grandioso. ¿Sabes cuál fue la derrota de Madrid ayer? Un segundo. ¿Sabes cuál fue la derrota grande? 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 Gracias.